¿Te imaginas ver nuestro parque Marceliano Vélez Barreneche lleno de mesas de billar? Así es, en Envigado tendremos el primer torneo nacional abierto Villar al Parque. Diez mesas de billar de tres bandas y los mejores exponentes del país estarán este sábado 23 y domingo 24 de octubre en la ciudad señorial. Estamos muy contentos por el apoyo que nos dio la Alcaldía Municipal de Envigado. Ahora 23 y 24 de octubre tendremos la final en el Parque Principal de Envigado. Primera vez en el mundo que se va a hacer un evento de tanta altura como este. Me parece también muy importante que la Alcaldía de Envigado, en cabeza del señor Braulio, apoye e impulse también este deporte y la afición que hay aquí en el municipio de Envigado. Y es un evento que antes no se ha visto. Me parece que para todos los amantes del billar van a llenarse de una experiencia muy interesante y va a haber mucho público, yo sé, interesado en ver este evento. Ven a ver las mejores carambolas en Villar al Parque. ¡Te esperamos! Juntos sumamos por Envigado. ¡Chau! ¡Chau! ¡Llegado en Villar al Parque! ¡Chau! ¡Chau!